Estamos conectados con Ramírez de la Casa, ya hemos hablado en esa oportunidad japonesia. Mercedes Sabal es un escriptor de los topos más grandes que va a tener la historia del deporte mundial. Mercedes, ¿cómo te va? Bienvenido, más hoy que distintos somos. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Papá, la conciencia, 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 la conciencia. ¿Qué es lo que 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 es lo Entonces, ¿por qué se demora tanto el tema de la instalación? Me imagino que es por el tema del peso y de la gran estructura que hay que remontar, ¿no? Aquí, 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 aquí hay un stabito que no es su historia, un poco de hora, y次 перевiona un poquito de agua, y luego se demora para el mismo cuerpo de integridad, pero no es su problema. Siempre ha Esto no estábamos así, ¿no? No ha sido bumak hierado eso. Y tú, pero no, te cuento que entran un momento de por la verdad en el aspecto, en los que quieran rusarlos, me guste a toi, y me disculpa que era la que tuve venido como a mí, porque tú la especie de complicaciones de que antes, no es toda esa bomba, laführas, los que tuve, las generas más te lo unido, lo que va a tener en casa, que es para que sean mil ustedes, mil hasta y mil hasta y mil hasta y mil. Así que esto que lo intenta vista por suerte, la parte de la construcción es muy importante la vida en el saludo, y la vida, 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. No. No, 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 no.